¡Suscríbete! Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Serán la brisa que viva el fuego De nuestro amor, de nuestro amor Y puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconoce Es la memoria que hay En nuestros corazones Y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Serán la brisa que aviva el fuego De nuestro amor, de nuestro amor Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De veras sin tu amor no sé vivir